El sector de artesanías del mercado Roberto Huembes este miércoles se encontraba desolado debido al temor que existe a un contagio masivo de COVID-19, sobre todo porque los compradores en su mayoría son turistas nacionales e internacionales, manifestaron los pocos comerciantes que se arriesgan por la necesidad de llevar el sustento a sus hogares. Sí, el negocio está bajo ahorita, bajo, bajo está, ya no estamos ganando nada para nada, ni para la comida ya. ¿Hay varios tramos cerrados? Sí, hay varios tramos cerrados, ya no están abriendo los tramos, nada de eso. ¿Y lo que usted vendía ahí, esa pana la vendía toda? Sí, la vendía toda, pero ahorita se me juega bajo de viaje, ya no lo vendo ya. Esto no es de ahorita, esto tiene años, claro, ahorita se ha regado porque tiene que regarse en el globo terráqueo, ya. ¿Qué edad tiene usted, señor? Tengo 86 años, la segunda guerra mundial comenzó en el 39 y terminó en el 35, y yo nací en el 35, ya, en el 45 se termina la guerra mundial. ¿Qué medidas anda tomando usted, que ya después tiene esa edad? Ya, estas medidas, no, no. ¿Medidas? Medidas, no tengo ninguna medida. Yo sé que este virus ha dado. ¿Tiene miedo? No le tengo miedo, uno. Dos, todo ser humano tiene su moco adentro, por muy sano que ande, tiene su moco. Si usted le dice, porque mi papá fue médico, yo conocí esto, ya, entonces, andamos el moco ya adentro, y sin ese moco también no deja pasar otras cositas ahí, ya, por eso es que... ¿El lavado de manos, la mascarilla, no la usa usted? No, las mascarillas no, 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 no la usa. Si este virus anda ambulante. ¿Y las manos no se las vive lavado? Si aquí me va a adentrar por dónde, me va a adentrar por los poros, me va a adentrar por la cara, por los ojos, por los oídos, por el cuerpo. Tiene que andar bien protegido usted, ahí, ¿para qué? ¿Para qué no le vente el virus? Pero lo tenemos que... Voy en el bus, tengo que estar a la par, ya. ¿Así no se enferma usted, sí? Yo, pues no, gracias a Dios, no, ya. Pues, aquel, realmente, lo que es las ventas se han bajado, o sea, numéricamente han bajado bastante. Podríamos decir que producto del que se declaró la pandemia, entonces el fluido de gente disminuyó constantemente bastante y eso bajó lo que fueron las ventas. Los dueños de tramos, pues, ciertamente muchos se han desaparecido por medio a no contaminarse, contagiarse, y otros, pues, como no les resulta tener trabajadores, mejor decidieron, pues, mandarlos a la casa. Pero sí, realmente hay poca, muy poca gente aquí en el mercado. ¿La deuda se no para? Y sí, uno, pues, responsablemente tiene que asumir sus deudas o pagar las deudas, ¿me entiendes? Los que alquilan tienen que buscar cómo ponerse con el arrendamiento, pues, y buscar el sustento. Sí, usted sabe que esto está horrible porque en realidad la gente está más bien protegiéndose en su casa y eso es bueno también, pero a la vez esta situación nos tiene fatal, usted sabe. No hay extranjeros, o sea, la gente del exterior, en sus países, gentes micas allá en el exterior, imagínense, sin visitarnos porque igual el aeropuerto y todo lo que es frontera cerrado. ¿Y esos eran más o menos los que venían aquí, a la área de artesanía? Sí, ese era nuestro soporte para nosotros, los que vendemos en el sector de la rosquía y artesanía. Nosotros somos el centro de demás que nos visitan y nos compran. ¿Y hay varios negocios cerrados? Súper, todo está cerrado y la gente con miedo de la pandemia. Según cifras oficiales en Nicaragua, hay 254 casos positivos de COVID-19 y 17 muertos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.